Bueno Alejandro Molinuevo, hoy una victoria aquí en Seattle 32 a 20, un partido muy combativo, una propuesta de los mayuatos que sí se sentía en los 80 minutos. Sí, 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 un partido muy complicado para nosotros, supimos sacarlo adelante en el segundo tiempo, donde levantamos la actitud hacia el juego, mejoramos en las formaciones, tuvimos la salida de la pelota más rápida, todos fueron problemas del primer tiempo, así que bueno, creo que nos llevamos un triunfo importante de Salta, un partido intensamente diputado, con un rival encendido que tenía mucha motivación, y como siempre digo, ha demostrado que viene creciendo. ¿Cuáles son las claves de la victoria de hoy? Ya cerraron el partido con contragolpes, no hay un try, y bueno, fue así, ¿no? Pablo y Pablo quizá no te hablan mucho. Yo creo que fuimos disciplinados en los momentos clave del partido, supimos marcar, golpear justo para pasar adelante, y después manejar el partido, ¿no? Creo que no cometimos infracciones ni inconducta en los momentos justos. El esclam mejoró mucho en el segundo tiempo, y nos llevó a que en esa fase del juego ya podamos recuperar pelotas, y también las pelotas que sacaba Salta, las sacaba con algunos problemas. Así que creo que por ahí pasaron las claves del partido. ¿Pensás que hoy Tucumán sacó ya la chapa para el camión? Quedan 80 minutos con Buenos Aires, juegan de local, ¿no? El próximo fin de semana. Sí, yo siempre digo que los partidos que jugarlos en el rugby es la marca registrada de nuestro querido deporte del rugby, que se juega, no hay amistosos, y lo lindo de ver jugar el partido con tanta intensidad, ¿no? Y Buenos Aires no va a ser la excepción, Buenos Aires es un equipo con grandes jugadores, con mucha historia, que va a ir a Tucumán seguramente, como jugó Salta hoy, que no tenía posibilidades, bueno, jugó sin presiones, jugó muchísimo, siempre en el rugby así, se juega hasta el último y se busca ganar, eso es lo lindo, nadie se entrega, y creo que nada de hablar todavía del campeonato, porque pelota a pelota, trabajar muy bien la semana, día a día, y creo que como consecuencia de eso, seguramente tendremos muchas más posibilidades el sábado que viene del PSK. Bueno, la última saliendo de lo que es el partido, te toca ser entrenador tucumano, hoy hace dos temporadas estuviste entrenando acá los mayores, y bueno, ¿cuál es el sentimiento con la gente de Salta? Sí, muchos amigos, la verdad que sí, muchos recuerdos lindos, sí, nada, me siento muy bien cada vez que ven la Salta, paso re bien, los entrenadores de Salta, todos amigos que entrenaron conmigo, varios, momentos lindos, que viven acá, y bueno, lindo ver este partido con tanta intensidad, que nadie te regale nada, lindo, como te digo, lindo para todo el rugby en el norte. Bueno, felicidad y suerte con Buenos Aires, y que sean campeones, gracias. Gracias, muchas gracias.